Música 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 A ver si se me sacó el wey Mira donde sale El típico del Trixio Si no se lo que ha muerto, más guana A ver si hacemos Trixio de algo o no No, avisadme ya Trixio, es que es tonto Mentira, es que ha habido un silencio tan bonito Es que... Está cayendo el video de clase aquí, mierda gilipollas tío Y ahí le ha aparecido, eso soy yo Es la primera vez que veo una cara en Killzone con Center ¡Mierda! ¡Chaleando! ¿Qué mierda hacéis tío? ¿Está viendo el mod? Trixio, ¿con qué coño hablas? ¿Oceba? Es que tiene pinta de ser muerto De hecho no es de muerto tonto Mierda, aquí... Va eh, me... Me saco el chile Ahí está ¡Uff! Le pasó el 2-4 ¡Para entrar! ¡Para entrar! ¿Para qué tiras una puta carga? ¿Para qué? Atreación... En duelo por equipo no te descargas tío, que te conozco ¡Claro! 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 Hay que ponerlo en el top de los failes ¡Cuidado! Un poco másoo... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hace un poco de calbada! ¡Este rabo para calcabada! ¡Este hay que ponerlo en el top de los failes! ¡Joder! ¡Me matan! ¡Hay 4 puntos aquí de abajo! ¡Claro arriba! ¡Me mataba 1! ¡Me mataba 1! Ya está, ya está, así me hago la doble sin querer, tío. ¿Eh? Eutanasia, eutanasia. Estaban los dos en el tejado de la que hace el medio, me ha traído uno, el otro le ha tocado, y según me ha ido, eutanasia. Mira, mira, espérense, ¿verdad? Como al otro lo dejó tocado. ¿Ves? Ahí paro, y digo chocón, que me cargo a los dos. Veis, he saltado, y yo me estaba yendo, y pum, eutanasia. Ibai todo a cuchillo de líquido. Lo tenía pegado a mí. Los dos juegos están muy mal, eh. Hay que tirar unos cuantos por ahí. Vale. Yo no lo he visto, tío. No lo he visto. Yo tengo el gancho y no lo he visto. Había uno dejando, tío. Había uno dejando, tío. Tío, tío, tío. Me estaba dejando. Me estaba dejando. ¿Para qué te dejaste? ¿Para qué te dejaste? ¿Para qué te dejaste? ¿Para qué te dejaste? No lo he visto, vale. Tú también, te suicidas. Es que no lo he visto, tío. No me lo creo. Es que he hecho Dolphin, tío. O sea, me está disparando uno de lejos. He hecho Dolphin para esquivarlo. Mira. He hecho Dolphin, digo, está lejos. Le apareció otro. Y el gilipollas este, macho, mira Rafa. Ah, mira. No, no. No.